... Rodolfo Ninovoa explicó que por tener la presidencia pro-tempore, Uruguay llevó a la UNASUR una declaración que sufrió modificaciones tras la negociación que se realizó en Quito. El canciller considera que la postura final fue equilibrada. Por un lado, le hicimos el reclamo a Estados Unidos de que estas decisiones que toma no contribuyen a un diálogo entre ambos países, que es necesario. Y por otro lado, también manifestamos de alguna manera nuestra preocupación por los derechos humanos, porque si nosotros hacemos una declaración en la cual se dice, como se dice, que apoyamos y exhortamos al más amplio diálogo político entre todas las fuerzas políticas venezolanas, en el marco de la institucionalidad, del respeto y de la salvaguarda de los derechos humanos, es porque creemos que ahí hay un problema de derechos humanos, obviamente. Ninovoa también respondió a los actores políticos que exigían una declaración más crítica hacia el gobierno de Maduro. Y las declaraciones son por consenso, entonces hay que sentarse a negociar. Y son 10 opiniones, entonces el consenso es el consenso. Porque lo peor que podíamos haber pasado, lo peor que podíamos haber logrado, es que no hubiera declaración. Venezuela se oponía a algunas cosas que al final tuvo que aceptar, y nosotros nos oponíamos a algunas cosas que también aceptamos.